con los macros el principal objetivo que se busca es jugar con el entorno hormonal del cuerpo porque al final la pérdida de grasa además de una ecuación calórica tiene que ver mucho con el entorno hormonal vale entonces con qué hormonas se predominamos con la alimentación pues bueno con las propias catecolaminas con la hormona de crecimiento con el glucagón y con la insulina sobre todo por eso cambiando el tipo de macro por decirlo de una forma básica o sencilla vamos a jugar con los diferentes picos de insulina que produce nuestro cuerpo naturalmente y dependiendo del metabolismo pues un metabolismo rápido un ectomorfo pues da igual que tenga el 50% de los carbohidratos del total calórico porque grandes picos de insulina prácticamente pues va a seguir perdiendo grasa pero dependiendo del biotipo endomorfo estomorfo mesomorfo pues hay que variar los macros y toda esa mezcla de macro entre proteínas carbohidratos y grasas pues va a predominar el que haya menos insulina o más insulina en él en él en el metabolismo bien por lo tanto el ejemplo de este atleta de 80 kilos de peso magro y metabolismo medio utilizaremos el 40% de los carbohidratos el 30% de la proteína y el 30% de la grasa y el reparto de macronutrientes pues será de 2.800 calorías que dando el 40% de los carbohidratos nos da 280 gramos de carbohidratos neto neto el 30% de las calorías de las proteínas nos da 210 gramos netas y el 30% de las grasas 93 gramos esto podemos redondear lo vale 280 200 y 95 tampoco se falta ser exacto porque incluso cuando cojamos el valor nutricional de una tabla de internet o cojamos el valor medio de un alimento es un valor medio cuando vamos al supermercado y vamos a mercadona y vemos el pollo vemos todas las bandejas que tienen 21,3 de proteína por 100 gramos si analizaremos cada pechuga traería un valor de proteína diferente por eso siempre jugamos con media pero las matemáticas para acercarnos a la realidad puntos importantes los carbohidratos siempre se repartirán entre todas las comidas menos la última que sólo utilizaremos carbohidratos presentes los vegetales algunos preparadores piensan o creen que deben de dividir los carbohidratos en todas las comidas yo tengo mis propios principios sobre todo en la práctica el de por qué no utilizarlo no primero por qué es en el momento junto a las en el desayuno cuando más grasas utilizamos cuando utilizamos una mayor proporción de grasa es cuando tenemos que tener el pico de insulina más bajo posible segundo el cuerpo por fisiología humana utiliza mejor las grasas en la noche para la reparación que en cualquier otro momento del día tercero aunque no sea nuestro caso pero es bueno saberlo que la mayoría de patología enfermedades y sobre todo problemas cardíacos ocurren de noche por la elevación de la presión arterial y esto tiene que ver mucho con los picos de insulina porque hace nos hacen retener sodio y aumenta la presión arterial por lo tanto es un seguro de vida no ahora es que somos jóvenes no pero es bueno saberlo a largo plazo como una medida longeva no utilizar carbohidratos almidonados que nos puedan generar un pico de insulina moderadamente alto en la última comida vale vegetales fibrosos que depende de la cantidad por al final nos va a llevar entre 15 20 incluso 30 gramos de carbohidratos si el ejemplo es un atleta que entrena a última hora del día que para mí es el 1% de mi práctica mundial normalmente poca gente entrena en la noche porque cuando la lena el atleta entrena en la tarde vale como mínimo yo intento que haya una comida o un batido muy unido al pose entreno y al menos la última comida que sea siempre proteínas grasas y vegetales fibrosos ahora si es el caso que ya te digo que en el caso práctico durante toda mi carrera es un porcentaje muy muy bajo esa persona que entrena a las 9 o las 10 de la noche pues entonces ahí pues habría que meter carbohidratos y pasar la mayoría de las grasas y los hidratos más bajos en la mañana vale otra estrategia otro punto importante el por qué no meter carbohidratos en la cena es para que en el caso de que la mayoría hacemos cardio o ejercicio cardiovascular por la mañana sea mucho más productivo es decir sé que si anteriormente a dormir ya no damos carbohidratos directamente y tenemos la capacidad de en ese tiempo que haya una depletación mayor hepática por la mañana el cardio que hagamos en ayunas será más productivo es decir oxidaremos más grasa que si esta comida en la cena metemos carbohidratos vale bien las proteínas se repartirán en partes iguales las grasas como decía se repartirán el 50 por ciento del total en la primera comida él él y última comida por ejemplo me gusta poner ejemplo porque la forma más sencilla 100 gramos de grasa 50 gramos 25 en la primera comida y 25 en la última no importa que en la última haya 35 la primera 15 o 20 vale no hay que hacer que ser exacto no lo tiene que quitar una perla de omega 3 porque raúl dijo vale el resto en las comidas y en las comidas repartidos las comidas que normalmente ese 50% restante no tenéis que añadir grasa ya es la grasa que contienen los alimentos igualmente porque es la primera comida y en la última comida porque son en los dos primeros momentos del día que tenemos un beneficio no añadir en el caso de la cena carbohidratos almidonados por la que acabamos de comentar segundo porque en el desayuno al igual que en la cena es un momento en el que la grasa no nos va a engordar no se va a transformar en tejido diposo es muy difícil después del nivel calórico negativo y segundo es otro momento ideal para la reparación del cuerpo no sé si recordáis claro que sí recordáis tonta mi pregunta el boom del aceite de coco vale venga de buenas a primeras se nos inundó del aceite de coco bueno el aceite de coco no la grasa saturada de un único estudio mundialmente que hubo que se vio que utilizando grasa saturada la demonizada por el por la oms en las primeras horas de por la mañana esa grasa no causaba perjuicios sino beneficios porque reparaba reparaba el tejido celular dañado en nuestro caso fundamental vale pero no en otro momento del día vale aquí podéis llegar a la conclusión de que no es ideal añadir una grasa saturada como el aceite de coco durante todo el día sino sólo por la mañana fue un estudio con evidencia que se llevó a la conclusión de que la grasa saturada reparaba vale no no aumentaba el colesterol malo ni causaba ningún prejuicio vale pues de ahí jugando con más cantidad de grasa nos ayuda también la reparación vale por lo tanto mi consejo es que en la primera y la última comida podéis podéis utilizar mayor porcentaje mayor cantidad de grasa sin miedo a que haya una acumulación en el tejido adiposo y aparte os va a ayudar en la en la reparación yo algunos consejos que doy y en estos pioneros fue yo mido y es que yo desde hace 20 años pues siempre por las razones que he dado quito los carbohidratos en la última comida a john mido le gustaba quitarla la primera porque es un buen es un buen momento para aumentar la flexibilidad a la insulina y aprovechar el pico alto de hormona de crecimiento vale entonces fijaos son estrategias vale ya no sólo en el ámbito competitivo o en el objetivo de perder grasa corporal pero sino también en la salud yo lo sigo haciendo yo traigo en mi desayuno y traigo claras dos huevos de vegetales aceite de oliva que en total son 20 o 25 gramos y de y me como tres o cuatro tortitas de arroz que un paquetito de mercadona que son 25 gramos de carbohidratos vale si no lo suficiente para tener un pico de insulina si me tomas carbohidratos lo meto después pero en la primera y en la última poco carbohidratos pero si estamos para una pre-competición mucho mejor porque si nos levantamos por la mañana y hacemos un poquito de cardio en el comentamos la adrenalina la insulina es baja muy importante para mantener la oxidación de grasa para mantener la lipólisis sí ahí generamos un pico de insulina alto la oxidación se para por lo tanto si terminamos el cardio y hacemos una comida de proteínas y grasas y muy poquito de carbohidratos por el propio efecto epoch que nos ha producido el cardio vamos a seguir con una mayor oxidación de la grasa vale entonces quería exponeros los puntos por el cual recomiendo hacerlo hacerlo así vale y